Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube, Zasca, y de mi canal, soy Salbeta, estamos en mi casa. Y como bien sabéis, acaban de acabar ya las semifinales, al menos también en Europa, que por cierto, sabemos que Fabián Beneíto ha clasificado, tendremos representación española en estos CrossFit Games 2023, Noble CrossFit Games, y por tanto, también sabemos ya que atletas, tanto femeninos como masculinos, van a ir a dicha competencia. La más grande, la más épica, la mejor, la competición que más ganas le tiene todo el mundo. Donde un servidor se mete la matada padre, aquí sacando bechito, para traeros el mejor contenido que existe. Salbeta el humilde, le llaman. No, pero bueno, lo que quiero deciros es que ya sabéis que cuando están siendo los CrossFit Games, yo obviamente me los veo y luego hago un resumen de los mejores momentos, os cuento cosas, anécdotas, etc. Tal y como hicimos el año pasado, pues este no va a ser menos y también lo vamos a volver a hacer. Pero bueno, el tema de hoy directamente es los atletas nuevos que vienen, tanto chicos como chicas, sobre todo chicas, y de que como atletas muy, muy pros o que han estado siempre a pie de cañón, este año no van a estar. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar. Y es que, por ejemplo, hay atletas que no llegan ni a los 20 años o justo han cumplido 20 añitos y ya están clasificadas, sobre todo mujeres, para los CrossFit Games. Dejando fuera de los mismos a atletas de la talla de Sarasi Musdotir, que ya sabéis, hace nada hice un reel, un short, un tiktok, lo que queráis, hablando de esta chica y hablando de lo que le había ocurrido, que muy a mi pesar, un año más no iba a clasificar. Del mismo modo, otra atleta que tampoco ha llegado ha sido Daniel Spiegel. Ya sabéis, atleta la cual es muy grande, es muy fuerte y muy poderosa, pero a lo mejor le ponen un WOD donde tenga que ver un poquito más de cardio y se la cargan. De hecho, a los hechos me remito, que ella mismo dijo que los gimnásticos tampoco es que se le dieran tan bien, sobre todo cuando le ponen lastre, porque ella ya lleva lastre de por sí. Pero ya sabemos lo que pasa en este deporte y es que buscan estar en medio absolutamente de todo. No destacar en exceso por encima de un ejercicio u otro, sino mantener una estabilidad. Da igual que me seas capaz de meter 140 kilos de snatch si fallas después, por ejemplo, en un WOD gimnástico donde te ponen a hacer un complex con una mochila cargada, porque justo ahí es donde no hay un equilibrio y el atleta puede flaquear. Y por eso me gusta tanto esto, porque no es cuán fuerte eres, si no sería otra competición, véase un strongman, sino más enfocado a cuán fit o cuán en forma estás, tocando absolutamente todos los palos. Es por ello que este año tengo bastantes ganas de ver qué cositas ponen e implementan. Porque sí, a mí como espectador me gusta muchísimo ver una escalera de clean, donde a pocos metros tienen cada vez una barra distinta y van aumentando el peso, pero todo sea dicho no es lo único que me gusta ver. Me gusta ver bastante más variedad. Tampoco que inventen cosas raras, como por ejemplo algo que no me gustó cuando estaban haciendo el pino con las anillas, o los típicos saltos dobles con cruces, donde veímos a una Daniel Brandon bastante mosqueada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a la hora de verlo como espectador, como mero espectador, no me gusta que un atleta profesional no sea capaz de hacer un ejercicio. Pero eso es a opinión mía personal. Pero bueno, de todas formas, volviendo un poquito al hilo de la cuestión, también os he hablado, por ejemplo, de atletas masculinos como puede ser Ricky Garard, que todo el mundo sabe quién es, lo que hizo, lo que ha hecho y lo que le ha pasado, y si no, pues os refresco un poquito la memoria. Y es que tuvo una caída en bici, porque a él le gusta hacer un poquito lo que viene a ser el cabra, se fastidió el hombro, ha sido operado y no va a poder competir en los CrossFit Games. Aunque bueno, hay atletas de la talla de Noah Olsen, Patrick Bettner, Brent Fikowski, Justin Medeiros, Jeffrey Adler, que me gustan un huevo y parte del otro. Y si te gusta este canal, un huevo y parte del otro, lo que tienes que hacer es suscribirte, si todavía no lo estás, y formar parte de esta maravillosa familia. Y ahora bien, lo que os acabo de decir, si os fijáis, os he dicho a atletas veteranos. Y aquí es donde quería yo llegar al ki de la cuestión. De hecho, Noah Olsen tiene 32, Fikowski tiene 32, Bettner tiene 33... Es decir, ya han pasado la treintena y van a venir chavales más jóvenes, como por ejemplo Justin Medeiros, que tiene 24, y ya lleva dos CrossFit Games a sus espaldas. Entonces yo creo que podría ser el último año de Brent Fikowski, es el último año seguro de Noah Olsen, y veremos de Patrick Bettner. Porque conforme van cumpliendo años, a lo mejor ven mermadas sus capacidades, mientras que, por ejemplo, Justin Medeiros, al ir cumpliendo, a lo mejor va madurando y se va haciendo todavía más poderoso. Es por ello que Jeffrey Alder, otro canadiense, al igual que Bettner o Brent Fikowski, tiene 29 años y a lo mejor esa madurez la está alcanzando y se cuela también en este top 1, 2 o 3 de estos CrossFit Games, quién sabe. Porque para que no lo sepa, en semifinales lo bordó. Tanto es así que resultó ganador. Y por eso pienso que va a ser un hueso duro de roer para, por ejemplo, Justin Medeiros. Y ya en lo personal, pues bueno, me gustaría que ganara Patrick Bettner. Porque después de haber estado tanto tiempo a pie de cañón, os queráis que no, me molaría verlo subir a top 1. Y ahora os quiero hablar, pues, de las muchachas. Porque como os acabo de decir, de cara a los CrossFit Games hay mucho atleta masculino veterano. Lo que ha ocurrido con las mujeres, que por deciros algo más, tampoco ha podido clasificar una de las grandes y más conocidas, que es Brooke Wells. Ya sabéis, la atleta que levanta pasiones, allá por donde va, ya a los hechos me remito, porque no hay nada más que ver mi Instagram o cualquier cosa de ella, donde queda reflejado todo el amor que le tiene la gente. Que, todo sea dicho, ella no ha podido clasificar, pero su hermana gemela, Sydney Wells, sí que lo ha hecho. Pero queráis que no, Brooke o Sydney, en este caso, están cerca de la treintena porque ya tienen 28 años. Y lo que quiero hacer alusión en este vídeo es que, por ejemplo, nos viene en Malauson, que es un atleta canadiense que tan solo tiene 18 añitos. Y ya ha clasificado otra vez para CrossFit Games. Os recordemos a la chavala más preparada que se iba a llevar estos juegos, que no es otra que Mallory O'Brien, pero también se ha caído de la competición. Sus motivos tendrá. Pero os puedo continuar diciendo, por ejemplo, Emma Curry, que tiene 19 años, que también logra meterse a los CrossFit Games, Paige Powers, que tan solo tiene 20 añitos, o, sin ir más lejos, la atleta más pequeña de todas, Olivia Kerstetter, con tan solo 17 años. Que todo se ha dicho, viene de ganar los CrossFit Games en teams dos años consecutivos. Es por ello que lo que he hecho alusión al principio de atletas como podría ser Daniel Spiegel o Sarah Sigmundottir, entre otras, hay algo que no juega a su favor, es un handicap y es la edad. Son los años conforme va pasando el tiempo, atletas nuevas salen, y cuanto más veterano eres, más mayor eres, tienes mucha experiencia, pero ahora mismo la juventud tiene un abanico tan amplio, de entrenadores, tipos de entrenamiento, etcétera, que lo pueden aprovechar desde muy temprana edad, y los y las atletas más mayores van a tener que ir con mucho ojo y esforzarse todavía más para ver si pueden lograr hacerse un hueco respecto a todas las que vienen. Porque mira que vienen y vienen para quedarse. Y creo que pueden salir unos Noble CrossFit Games 2023 muy, muy guapos. Aunque la mayor pena para mí es malo, Brian, ¿qué queréis que os diga? Aún así hay atletas, tanto hombres como mujeres, que van a dar puro espectáculo. Bueno, siempre y cuando hagan los what's bien, ya sabemos, si no la lían, a mi hijo que la pueden liar. El caso, no sé qué opinaréis vosotros y vosotras respecto a estos CrossFit Games o estos atletas que han clasificado o los que he nombrado, pero si queréis ponerme cualquier cosita justo debajo de este vídeo en la cajita de comentarios que para eso está y yo os leeré gustosamente. Sin más, espero que os suscribáis si todavía no lo estáis, que paséis un maravilloso día y cuando nos vemos, nos vemos, ¡boom! en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!